Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast y a un nuevo Foro Móviles TV, el número 73. Muy buenas, Samuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tu semana bien, pero pendiente de un futuro y posible viaje. ¿Se puede hablar de eso? Una cosa, es que no sé si hablo y lo gafo, ¿qué pasa? Porque como lo anterior se gafó... ¿Nos hablarás cuando vuelva? Quizá coma en un restaurante chino, en un sitio en el que les llaman solo restaurante. Y hasta ahí podemos leer. Muy buenas, Iván. Buenas, aquí estamos. Preparados a puntito para irnos a Alemania, en teoría siempre, claro. ¿Me vais a dejar solo la semana que viene? No, intentaremos mover... Hay que cuadrar agendas, pero tú también te vas a Alemania. Sí, yo creo que la semana que viene a lo mejor la tenéis un poco ocupada. No creo que te... A lo mejor. No creo que nos eches de menos mucho. Pero yo no me voy, tío. No adelantemos acontecimientos, es verdad. No seáis crueles que yo no me voy. Es verdad, acabo de caer. No, que a lo mejor el miércoles, claro, tendríamos que mover el Foro Móviles porque si es... Claro. No debería estar. Acabo de caer justo ahora. Claro. Vamos a grabar el Foro Móviles de Todos los Santos. Espérate, lo gracioso es que yo me comprometo, el día 1 de noviembre, me comprometo a grabarlo con peluca, lo prometo. El Foro de Muertos. Me estoy comprometiendo a grabarlo con peluca. Peluca y una máscara veneciana. ¿Queréis que me ponga una máscara veneciana? Porque la tengo. ¿Tú crees, Samu, que tú vas a hacernos caso de si te la pondrás, si te apetece y ya está? Sí, sí, pero que me la pongo, venga. Si grabamos el martes, me la pongo. Pero tienes que dormir. No, no, tío, eso ya es muy... Claro, para tener la cara de zombi de serie. Que tengo 30 y tal. Ya no tengo 15. También es verdad, cuando no duermes. No, que va, Samu está igual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tocar... Si la viera, os la enseñaba, a ver, tío. Está hablando de la peluca. Es que mis padres se fueron a Venecia y me han traído cositas así, regalitos y eso, pero con esto no es que se tape nada. Pero tengo una máscara veneciana por ahí de verdad. Puedes tapar el minillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es gratis! Para los que nos estéis escuchando... Es el muñeco de It, que da mucho rollo. Iván es ahora mismo el payaso de It, vamos. ¿Has visto el nuevo payaso de It, tío? Que es un rollo. Es raro, es raro. Vamos a tocar dos temas antes de empezar y empezar a desfasar, que seguramente luego toque. La semana que viene, como es el de Halloween, pues a lo mejor, pues yo qué sé, desfasamos más, no lo sé. Samuel. Primero Samuel, luego Iván con otro tema. ¿Padres con hijos? No. No hace falta ir por ahí tocando el timbre de la gente. ¿Por qué no se queda en América esa costumbre? Ya está, la dejo ahí. Pero en serio pasan por allí, por serio. Pasan, tío, pasan. Y no hay quien vea una película ni una serie porque te tocan el timbre cada seis minutos. ¡Pim, pim, pim! Es muy... Uf, pero los niños son una alegría, hombre. Sí, sí. Yo creo que te sale más barato comprarte una sierra eléctrica, quitarte la camiseta y salir pegando voces. Totalmente. Voy a dejar una bolsa de caramelos, con 700 caramelos en la puerta y ya está, y que la cojan de ahí. Tienes que poner caramelos malos, de esos duros, para que así no se lleven la bolsa. Al año siguiente me ponen una cruz en la puerta, como cuando las siete plagas. Una cruz invertida, ya puesto. Aquí que no entra la peste. Samuel, hablando de cruces invertidas y del anticristo, ¿cómo le ha ido a Apple este trimestre? Pues le ha ido bien, porque a Apple siempre le va bien, porque ha ganado menos que en años anteriores, pero sigue ganando un huevo. Y ha vendido menos iPhone que en trimestres anteriores, pero sigue vendiendo un huevo. O sea, que es matizable. Estoy leyendo por ahí debacle, catástrofe y no sé qué, hombre. Tampoco es una cosa tan... O sea, Apple, qué pena que no ha vendido más de los 230 millones de iPhone que vendió el año pasado, ¿sabes? Y se ha quedado en 211, que sí que es menos. Yo creo que los de Z seguramente tienen esas cifras. Claro, eso ya quisiera... Ya quisiera Z vender todos esos Xiaomi, digo Z. En fin, que se ha quedado en 211 millones, con 45 y pico en este último trimestre. Se han atado un remonte fuerte. Eso es lo que te iba a decir, que se preveía una caída más gorda, sobre todo porque es el tercer trimestre consecutivo de caída de Apple en ventas, con respecto al año anterior. Y era el mismo trimestre del año anterior y se esperaba una caída más gorda, pero se han quedado, me parece que es a 2-3 millones del año pasado. Y dicen, porque como esta gente no desglosa nunca de qué iPhone son las ventas, dicen que es el empuje del 7 y el 7 Plus, que parece que se están vendiendo como si no hubiera mañana. Claro, y la cuestión es que en el cuarto trimestre va a haber más empuje, por supuesto, del iPhone 7 y 7 Plus. Bueno, cuarto trimestre, que es primero, porque ellos fiscalmente, las empresas son muy raras. El caso es que el trimestre en el que nos encontramos va a ser uno de los que más iPhones se vendan, porque ha salido hace poco y vienen las navidades. Es muy probable, es muy probable. Sin embargo, el SE, estuve leyendo ayer análisis de trimestres anteriores y demás, la caída de los trimestres anteriores fue incluso con el SE. O sea, que es posible que no veamos renovación de ese teléfono, es posible, porque si no les está funcionando. Es verdad, ya pasó con el 5C, pero bueno, en el otro les va bien. Además, el hecho de que Samsung haya cancelado definitivamente el Note 7, pues les ayudará, en parte, ¿no? Porque hay mucha gente que tomaba el Note 7 como el flagship de Android, al menos de la segunda mitad de año. Ya en la primera hay más competencias. Sí, hay dos candidatos ahí gordos a pillar cachos, porque la gente habla de los píxeles y demás, pero como se venden en cuatro países o así, tampoco es que vayan a rascar mucho. Pero todo el mundo dice, ay, todo el mundo se va a ir por el iPhone 7 Plus. Bueno, es que está ahí el Huawei Mate 9, que a lo mejor rasca un poquito también. Lo que pasa es que Huawei, los Mate son geniales, punto, ¿vale? Pero son móviles caros, o sea, hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo muy grandes. Y a la gente, hay gente a la que todavía eso le echa para atrás. Y enlazando con ese tema, Iván, tú vas a ver la presentación del Mate 9 la semana que viene, ¿verdad? Exacto. Y tenías muchas ganas. Sí, se supone que sí que estoy invitado. Todavía falta el envío de la agenda y tal por parte de Huawei, pero bueno, la confirmación está hecha. Y la verdad es que sí, yo le tengo muchas ganas al Huawei Mate 9. Desde que me regalaron, bueno, me cedieron en Nova Plus, el juego en Nova Plus, la verdad es que no sé, me encantó. Es un móvil que llevo, que habitualmente tengo, me encanta en todas las opciones. La fotografía es muy buena, la batería también. O sea, yo creo que el Huawei lo está haciendo muy bien en el terreno de los smartphones, sobre todo en los de gama alta, claro. Y para mí, vamos, yo creo que sin duda el Huawei Mate 9 va a ser un gran teléfono. Sobre todo con la doble cámara, que seguirá firmada por Leica, yo creo que habrá más evolución aquí con respecto al Huawei P9. También el procesador, el nuevo Kirin, tiene buena pinta, que bueno, ya hemos visto que los primeros más o menos análisis caía con respecto al Apple 10. Y más o menos estaba ahí también al nivel del Snapdragon 921 y del Exilos también. 821, exacto. Sí, pero es que Huawei ha tenido siempre problemas con la gráfica. Pero, Iván, se rumorea, son rumores, estas cosas como la doble cámara de los Xiaomi nuevos que al final no se ha dado. 1.300 dólares de precio máximo. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Yo creo que tiene que ser un error directamente de esos rumores que saltan, pero no me lo creo. Aunque sea de precio máximo. Yo me lo creo, no sé si le parecerá a Iván, porque dicen que va a haber un modelo plano y uno de curva y que el de curva, que además de ser más caro, va a tener una versión de 256 GB de almacenamiento. O sea, que se entiende que si hay X añadido, pues el último de las filas se va ya a 1.300 pavos. A mí no me parece una locura. No sé qué le parecerá a Iván, ¿no? Sí, sí, claro. Eso depende de la versión. La versión más básica yo creo que de los 600 no va a bajar, porque más o menos se va a establecer ahí por ese precio. Huawei no es que sea exagerada en las niveles base de su tope de gama, pero bueno, tampoco los pone a 500 y por debajo. Yo creo que los 600 y pico se mantendrán. Lo que decía Samuel, depende de la versión que haya, del almacenamiento, y si hay realmente un modelo con doble curva, yo soy bastante escéptico ahí, pero bueno, podría ser. Los rumores se apuntan ahí y seguro que, claro, a un precio bastante más alto. Y hablando de cámaras, ya has hablado antes de la fotografía y también es verdad que Leica certificará este P9, pero las cámaras, las delanteras sobre todo, ahora vamos a poder usarla, Iván, para videollamadas en WhatsApp. Bueno, una cosita, hablando de vídeos y ya cerramos el mail, dicen que va a traer zoom óptico de 4X. Bueno, pero zoom óptico, bueno, claro. Al estilo iPhone, sí. Al estilo iPhone, sin movimiento, pero con varias lentes. Bueno, pues genial, ojalá, además que si consigue un efecto similar al del iPhone, bien está. Sigo diciendo que ese precio es una barbaridad, pero bueno, para precio también los del iPhone son caros, ¿no? Así que, caros, vaya, son altos, ahí lo dejamos. Iván, ha probado, bueno, Samuel también las ha probado, las videollamadas con WhatsApp, ¿no? Sí, estuvimos ayer haciendo pruebas, bueno, según salió, me encontré con la noticia por la mañana, parece que lo sacamos sobre las seis y media, no, siete y media más o menos, estaba puntito. Hice la primera prueba también llamando, bueno, llamando a Samuel, llamando a Paolo también. Y los primeros, no sé, los primeros números prometían, pues, un gasto bastante alto. De las tres llamadas que estuve haciendo, más o menos la media va a los 20 megabytes por minuto, lo cual es bastante alto dentro del terreno de las aplicaciones de videollamada. Bueno, haciendo comparativas y tal, Google Duo está alrededor de 8 megas, me salió a mí. Facebook también, por ese mismo número, Facebook Messenger, la calidad más o menos en estas tres es muy buena. O sea, por la experiencia que tuve, era bastante estable y la imagen se veía muy bien en las videollamadas de WhatsApp. Y, bueno, yo creo que como es una versión beta, que de momento está exclusivamente en esta versión, la beta de WhatsApp, yo creo que aún tienen muchísimo, pues, campo para mejorar lo que son las videollamadas. O sea, desde luego, en el gasto y el consumo, tienen que optimizarla mucho, porque 20 megas, más o menos de media, que es lo que me salió a mí, que a Samuel le salió bastante más. Yo creo que es demasiado alto. Samuel, ¿cuánto te salió a ti? Pues, a mí me salió un número absolutamente redondo, porque cerramos la llamada en 3 minutos un segundo y me dio 100 megas clavado. Madre mía. Así que 33 megas por minuto me salió a mí, la edad de Cristo. Dos pruebas más como ese. Tienes que ampliar tu bono de datos compartidos. Bueno, básicamente, pero, vamos, lo más flipante fue que, bueno, porque estas pruebas, yo las hice con el S7 Edge, que fue con la que hice las anteriores mediciones, y si a Iván Duo le da 8 megas y a Facebook Messenger le da 8, a mí me dan 6 y pico. Entonces, pues, mi salto es de 6 y pico a 33 megas, así que os podéis imaginar qué barbaridad. ¿Siempre aproximadamente con la misma calidad gráfica? Sí, sí, bueno, teóricamente, vamos, de hecho, todas las pruebas he sentado en mi despacho, en la misma cobertura, con conexión de datos, todas reiniciadas, vamos, que todas en las mismas condiciones. ¿Y tú lo veías igual, me refiero? No, yo estoy de acuerdo con Iván. Yo creo que Duo se veía un poquito mejor, el que lo estuvimos probando. Se veía un... no es una diferencia brutal, pero sí se notaba que la imagen iba más fluida. Y más estable también. Sí, WhatsApp se nos paró un par de veces, que se quedó la imagen congelada. Pero bueno, lo estuvimos hablando ayer por Twitter y demás, y con otros compañeros, y no deja de ser una funcionalidad beta, que suponemos que cuando la liberen para todo el mundo en la siguiente actualización, pues, quizá venga corregida. Pero el tema de consumo, desde luego, está súper disparado. Además, un problema porque normalmente las videollamadas, bueno, puedes hacerlas en tu casa, pero si las haces en exterior, evidentemente estás tirando de datos, de 4G o de 3G. Y otra cuestión. ¿Creéis? Porque yo creo que no. Vale, esto es como siempre. Da igual que no seas el mejor si eres el que tiene mil millones de dispositivos a tu alcance. Facebook Messenger no tiene tantos usuarios como WhatsApp, pero tiene una cifra enorme y ya permite videollamadas. Sin embargo, no se usa mucho. ¿Creéis que WhatsApp va a hacer que se cambie eso? Os pongo un ejemplo. Mi hermano vive en Canarias, para los que seáis fuera de España, estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia con respecto a donde viven mis padres. Y mi padre en alguna ocasión me ha dicho, ¿por qué no me instalas Skype o algo parecido? Yo le instalé Hangouts, funcionaba bien, pero es una aplicación extra y cada vez que va a usarlo no se acuerda de cuál es y me llama. Si WhatsApp lo tuviera implementado, simplemente por la comodidad, porque él usa WhatsApp infinitamente más que yo, ¿Creéis que puede ser la referencia en videollamadas? ¿O que aunque WhatsApp lo tenga, no va a ser algo masivo? Por ejemplo, las llamadas se usan, pero no son masivas. No es como los mensajes de voz o los emoticonos. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no sé qué pensará Iván, pero yo ayer saqué un artículo precisamente al respecto con eso, sobre si WhatsApp será capaz de poner de modo las videollamadas. Y yo creo que es que, a pesar de que haya mil y pico de millones de personas con WhatsApp en el bolsillo y demás, es que la videollamada sigue siendo algo muy molesto, muy intrusivo. No es llamo a alguien porque estoy en la cama, no es mando un mensaje en el baño, no es, me tienen que ver la cara, tengo que verle la cara al otro, a ver qué hay de fondo, a ver... Es que sigue siendo, yo creo que sigue siendo algo muy molesto. Yo no creo que, hombre, a lo mejor hace WhatsApp que se use un poco más, pero eso de ponerse de moda, yo creo que el usuario es muy cómodo para que la videollamada se implemente como quiere la industria que se implemente. ¿Y Iván, cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con Samu, no creo que la videollamada pase a ser realmente popular porque en sí misma, bueno, pues está pensada desde mi punto de vista para usos puntuales, un cumpleaños, algo, no te pueden ver, no llegas y, oye, pues necesitas contactar visualmente con la persona. Lo que sí que facilita WhatsApp es que realmente tú tengas la opción de llamar siempre que desees a otra persona a través de una videollamada porque, claro, si tienes esta función nativa en una aplicación que va a usar todo el mundo, quieras o no, tienes la posibilidad de videollamarle, ¿no? Lo cual eso ya me parece mucho más positivo. Que van a subir las videollamadas, lo que es el ratio de uso, seguro, porque si una aplicación mayoritaria las incluye, seguramente subirá el número de personas que lo utilicen, pero desde luego mayoritaria no será. Aunque, bueno, las llamadas también tampoco es que sean mayoritarias, pero yo creo que más o menos se usan más que, por ejemplo, en otras aplicaciones. Es verdad. Lo que pasa es que ya son patrones de uso. Si WhatsApp es standardizado, pues siempre es más positivo porque es eso, ahí llega muchísima más gente. Totalmente de acuerdo. La cuestión es qué perfiles de uso, porque ayer, por ejemplo, mi novia está en un grupo de clase, ¿no? En el que la gente, en una tarde, envió 100 fotografías de ellos mismos aburridos en clase. O sea, un grupo de WhatsApp en el que solamente se hacen selfies en clase aburrido. Yo pensando, ¿pero para qué? No hay un para qué, simplemente estoy aburrido. Por eso es un experimento social, tío. Claro, y lo mismo que has hecho... Pero el grupo de padres no puede ni imaginar la cantidad de fotos que se llegan a enviar del grupo de clase. O sea, cuando salen de excursión dices, pero bueno, vale, ya, ya está, ya está. Yo creo que es un buen motivo para plantearte... Antes, cuando querías tener un hijo, te planteabas muchas cosas. Ahora esta es una de las principales. Es decir, puedes aguantar esto porque es serio. Me parece que fue en Hacía Falta, a Álex Barredo y a Edu, que tuvieron un podcast sobre... Fue casi un monográfico sobre los grupos de padres en WhatsApp. Y era... Fue interesante. Bueno, de hecho, Álex Barredo sacó, creo que fue ayer, en Hipertextual. Sí, en Hipertextual, sí. Sí, un postaco, pero un postaco, ¿eh? Que hay que leerlo sobre la supervivencia de un padre dentro de un grupo de WhatsApp del colegio. Y es bestial, es bestial el post. No, pues yo el artículo no me lo he leído todavía, pero supongo que este era una... No una transcripción, pero he inspirado en el podcast. Gracias. Bueno, pues habrá que probar las videollamadas cuando simplemente... ¿Cómo era el concepto que hablaba? ¿El padre helicóptero? Me parece que era el concepto. Sí, del que entra y sale... No, no, que me encantó. El padre... No, el concepto era, en plan, un padre que está siempre sobrevolando al hijo, en plan, los padres sobreprotectores y demás. Y que esto, cuando en WhatsApp implosionaba la realidad, porque se juntan todos los padres helicópteros juntos unos con otros y entonces empiezan competiciones a ver quién es más helicópteros y es brutal, es brutal el artículo. El problema del grupo es el que dice, bueno, si abren para más o menos compartir si tienen deberes, si tienes alguna tarea, o sea, para poner en conocimiento el grupo cosas que realmente a nivel de la clase pues no todo el mundo, todos los padres saben. Pero es que al final acaba siendo un despiporretotado, porque empieza uno, la mayor parte son madres generalmente, empiezan a compartir fotos de hombres desnudos, o sea... ¿What? Sí, de todo. O sea, es totalmente cierto. O sea, un grupo del colegio de padres y madres puede acabar convertido como en un grupo de institutos. Yo estoy casado con una maestra y hemos hablado algunas veces de estos grupos y tus padres no tienen grupo y no sé qué y los padres tienen grupo pero ella no entra. Ella siempre ha dicho que a mí me deja ahí fuera. Y es porque estos grupos deberían de ser unidireccionales, es decir, como funciona el correo electrónico, por ejemplo, incluso el correo electrónico es susceptible de fastidiarse, pero debería ser una comunicación del colegio a los padres. Mañana tiene que venir esto, pasado tal, el viernes hay esta fiesta, esta noche no sé qué, pero claro, en el momento en que los padres empiezan a interaccionar unos con otros, pues ya empieza a aparecer la distorsión que se crea entre los padres que son muy activos y los padres que son menos activos. Y el padre que yo es que participo poco y cuando entro hay 1.700 mensajes y entonces no me los leo. Y entonces empiezan las conversaciones. Esta conversación la tuvimos, por ejemplo, ayer con Ana, ¿no? Con Martinelli. A raíz de grupos familiares y demás. Empiezas a soltar información en grupos y es que ya lo hemos dicho en el grupo. Ya lo has dicho en el grupo porque tú estás todo el día en el grupo hablando y tú lo has cazado. El que llega con 5.000 mensajes pendientes, ese no lo lee. Y empiezan a generarse conflictos de ese tipo. Y yo me imagino a alguien que no soporte mucho WhatsApp, yo creo que un día de pertenencia a un grupo de padres le explotiona la cabeza. A mí me faltan... Vamos, con 10 minutos me vale. De hecho, yo me aburro del grupo de mío. Lanzo una idea loca para los apoyadores. A mí me meten en grupos. A mí antes me metían en grupos mucho. Tal, grupo de no sé qué. Y normalmente el primer texto del grupo de la presentación de quien lo había creado ya tenía uno precedido que era Samuel abandonó el grupo. Y yo me salía. Cuando me quieras decir algo me lo dices a mí, pero no me metas en un grupo de 50 personas que todos hablan entre ellos. Es que no creéis que debería ser algo opcional. O sea, que alguien te invita a un grupo y te salte una notificación. Oye, tal, te ha invitado al grupo. ¿Quieres aceptar o no? No, que directamente te metes ahí en todos los grupos. O sea, yo creo que... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Es más, ya digo, para temas como el colegio tendría que haber una aplicación en la que, como habéis dicho, fuera unidireccional. Esto es, el profesor o el responsable del grupo puede enviar información y los padres y demás, como mucho, pueden responder a esa información de forma única al profesor, por si tienen una duda. Oye, esto que has dicho es así o asado. Pero no interactuar con los demás porque entonces ya aquello se va de madre. ¿Lo dejo ahí como una idea para futuros... Yo creo que antes, cuando esto se hacía por carta, la única forma de frenar esto era untando las cartas de meleno. Y ya está. Pues el siguiente, el padre toca la carta y a los tres días pues se peleó. Se peleó. Pero ahora con los smartphones... Claro, ahora con los smartphones es muy fácil, ¿no? Pues nada, crea un grupo de padres y las condiciones del grupo. Bueno, para el quinto mensaje en menos de cinco minutos, calambrazo, por ejemplo. Y ya está. Para eso tienes ahí un smartphone con una batería hasta las trancas, ¿no? Oye, muy buena esa. Sí, sí. O mejor que... Que te expulses del grupo. Eso sería brillante. Está usted saturando, está usted fludeando el grupo. ¡Pla! Expulsado. Y bueno, le baneamos dos semanas y ya verás cómo la gente se calma, tío. ¡Uy, qué buena! Lo que pasa es que la gente va a decir que se censura. Como Dios, bala. Totalmente. Bueno, vamos a pasar al tema... Las fotos del negro del WhatsApp ya se han enviado cinco veces a este grupo. Baneado, dos semanas. No, no, no. ¿Sabéis cuál sería la solución? Algún tipo de sistema inteligente en el que tú mandas la foto del negro del WhatsApp tres veces o cuatro y por pesado, ahora, cada vez que abras WhatsApp se te abren fotos de negros en pelota. Ha tomado por culo. Claro. Y si te gustan, pues entonces de otra cosa que no te guste. Claro, más de uno y más de una entonces lo haría voluntariamente porque si al final se convierte en un huevo de pascua, ¿no? O dos, pero sí. A ver, ¿quieres ponlo en el móvil? Si quieres ponlo en el móvil manda cuatro veces al negro del WhatsApp y ya tienes porno que la vez que no abra. Yo creo que la solución es cobrarle directamente. ¿Qué te pasas? Un euro, un euro todo. No, banear, tío. Banear. Yo la vena catalana a Iván y te rompamos un poquito de acuerdo. Banear en una semana. ¿No recordáis toda la que se armó con el euro al año? Pues tío, imagínate, toma. Ostras. Que te pasas un euro con un euro, tío. Ostras, ¿a qué onda que no, tío? Toda la semana ahorrando para mandar la foto del negro del WhatsApp, por cinta vez. La madre que os parió. Porque yo la mando. No, porque a mí WhatsApp no me trolea. O vámonos a Telegram, dirían algunos. Vámonos a Telegram, que allí... Que allí no cobran por mandar cuatro de WhatsApp en grande. A Google Plus, tío. A Google Plus. Ostras, tío. Es que eso es el desierto de la soledad. Esa imagen de Matrix y Neo explicándole qué es la realidad. Esa habitación blanca. Me voy a arrepentir de esto, pero yo creo que soy la única persona en España que no ha recibido la foto del negro de WhatsApp en WhatsApp. O sea que... Pues tu vida social digital es muy triste. No, no. Mi vida social en aplicaciones de mensajería si fuera más animada llegaría al nivel de triste, pero no llega. O sea, es brutal. Tranquilo, que ahora tendrás Telegram. No te preocupes. Yo es que como soy muy hiper rancio con las aplicaciones de mensajería soy súper rancio. Normalmente a la gente le freno rápido los pies. Y entre que me salgo de los grupos a los 0,2... Pero vamos, es automático. Parece que mi propio smartphone banea. Yo soy... Te meten en un grupo y ya, Samuel abandonó el grupo. Y entonces tengo a la gente acostumbrada a que no me mande porquerías, pero me ha costado, ha sido muchos años de educar a la gente. Educar a la gente desde esos reenvíos de PowerPoints que la gente me decía qué borde eres. Ostras, ostras. Lo que me costó a mí parar en los pies a mi suegro, tío, con los PowerPoints. Ostras, y lo conseguí, lo conseguí. Ese es uno de mis mayores logros en la vida. No tener enfermedad gorda con 36 años y haber evitado correr basura. Bueno, vamos a pasar antes de seguir desfasando. Vamos a hablar de Xiaomi, de dos modelos que ha presentado porque todo el mundo se esperaba el Xiaomi Mi Note 2. Me vais a perdonar que me equivoque ya, pero hoy le he visto un gráfico a Martinelli que me parece que estaba preparando un artículo en el Shataka Mobile. Yo estaba ayer durante el parto y aquello fue... 16 modelos en los que va de año y dudaría que no hubiera otro más porque el Redmi 4 ya se ha filtrado. Eber, Xiaomi es una marca que hace 5 años tenía un modelo, ahora tiene 16 y claro, te hace una presentación para el Xiaomi Mi Note 2 y de pronto te presenta no ya las gafas de realidad virtual que son una suerte de copia del Daydream de Google que bueno, está bien, va barato y tal, sino que aparte de este modelo que bueno, no sé si alguien se ha dado cuenta pero se parece mucho al Galaxy Note 7, ha presentado otro. Pero vamos a empezar vamos a empezar por el Redmi el Mi Note 2 madre mía y antes quería hacer un inciso porque casualmente el móvil que estoy analizando lo estoy mostrando ahora en pantalla para los que nos estéis viendo en el vídeo es este el Mi 5S Plus me tengo que parar ya a saber el nombre la review saldrá en breve en Fox Android pero tengo que decir que la cámara el doble sensor trasero me ha decepcionado al nivel que me decepcionó el del P9 de Huawei me explico no es una buena cámara que no está a la altura ni del iPhone 7 por lo que he visto ni del S7 Edge por lo que he comprobado ni del LG G5 por lo que he comprobado para mí esos tres están a un nivel y justo por debajo hay otras propuestas como la de Xiaomi o la de Huawei por decir algo después hay otras marcas que también tienen cámaras ¿tú dices Huawei? yo digo Huawei porque una vez he escuchado a un chino hablar y dijo Huawei ¿vale? y después la gente en España dice Huawei con una J súper pronunciada yo a la J la aspiro yo digo Huawei no lo sé sinceramente hay por ahí un vídeo si no recuerdo mal hay por ahí un vídeo en YouTube de cómo se pronuncia Huawei efectivamente y no me acuerdo si tengo razón yo o tienes razón tú no, el caso es que en España creo que se pronuncia Huawei con esa H o sea una H aspirada lo que pasa es que como ya digo una amiga es profesora de español para chinos y después como podéis comprobar imaginar la mitad son de esta marca ellos dicen Huawei y se me quedó y hay mucha gente en el podcast en iBooks en iVox en iVox no ha sido André no ha sido André no me toquéis hemos encontrado tu talón de Aquiles totalmente la pronunciación entonces nada se me olvidará cómo se habla y lo digo así pero bueno lo mismo es Huawei Huawei es que no me sale hay que ponerte como aparte en la entrada de los Simpsons se pronuncia Huawei se pronuncia Huawei se pronuncia iVox se pronuncia iVox totalmente bueno pues el caso es que ha presentado dos modelos Iván coméntanos tú las características háblanos del Mi Note 2 el sucesor de un terminal que ya tenía unos años y que se caracterizaba por ser el terminal de 5,7 pulgadas de Xiaomi solo que ahora el Mi 5S Plus también es de 5,7 pulgadas cuéntanos pues mira el Xiaomi Mi Note 2 se caracteriza principalmente por tener cuatro curvas dos curvas para la pantalla y dos curvas también para la parte de cristal de la zona posterior del teléfono evidentemente se parece al Galaxy Note 7 al difunto Galaxy Note 7 muy de Halloween también y bueno pues la pantalla es una pantalla OLED de 5,7 pulgadas se supone que es fabricada por LG según ley esta mañana que no es Samsung quien le brinda el panel sino que ha sido LG que tendría también una distribución bastante limitada bueno bueno según los rumores incluiría un procesador Snapdragon 821 el mismo del 5S aunque me parece que un pelín evolucionado la GPU es un inciso es el del 5S Plus en vez de a 2,15 GHz es el 2,35 eso GPU de Adreno 530 4 o 6 GB de memoria RAM o sea tenemos tres modelos del Mi Note 2 uno internacional y dos chinos dependiendo también de la cantidad de almacenamiento y de la cantidad de memoria RAM gótica pero por internacional Iván ¿a qué te refieres? ¿a India y demás? es que se supone que es la versión ROM que en teoría debería tener más allá del inglés y del chino la versión internacional porque las bandas sí que son realmente son globales en todos o sea esto sí que sería una novedad del Mi Note 2 que no tendremos que preocuparnos de las bandas al importar dado que son compatibles con todas las 4G LTE del mundo ojo un inciso hay dos versiones una solo para China y otra internacional lo digo porque a ver si la gente se lo va a comprar en plan a lo loco y no va a mirarlo y resulta que no es del todo compatible habrá una versión evidentemente global como ha dicho Iván ¿pero no son todas las versiones? no 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 en teoría las 3 son 4G LTE ¿o no? no no son 4G LTE pero una cosa es que sea 4G LTE y otra cosa es que sea 4G LTE global es decir por ejemplo este este es 4G yo este lo uso en 4G sin problema pero no es global es decir por ejemplo la banda de 800 no la tiene la versión global si la tendrá aunque los dos funcionen en 4G pero es que yo dije en la presentación que era compatible de manera general con todas claro si lo quieres si pero que si lo quieres comprar esa versión que también hay otra igual que no hablaban mucho de la versión de 4 GB de memoria RAM pero que estaba ahí o sea que en realidad hay tres versiones solo que dos de ellas solo se diferencian en tener unas cuantas bandas más no es que uno sea CDMA en nada de eso bueno pues con bueno con dos dos espacios internos 64-128 GB entre esas tres versiones como decimos la cámara sería de 22,56 megapíxeles con un sensor Sony IMX 318 según parece bueno con la fotografía serían bastante buenas como lógico ya Fernando bueno Fernando tú ya has dicho que la calidad de los Xiaomi suele ser bastante buena en términos fotográficos habrá que ponerle la mano encima pero bueno yo supongo que sí con una apertura F2.0 también y estabilizador óptico para la parte trasera en lo que es la cámara delantera tenemos un sensor de 8 megapíxeles bueno pues estuvieron demostrando también en la presentación que tiene aptitudes para la captura de selfies y con mejoras algo que ya es habitual incluye NFC para los pagos móviles y sonido de alta calidad con compatibilidad I-Fi de 24 bits bastante positivo 4070 miliamperios de batería Android 6.0 más malo bueno con la capa MIOI habitual y está disponible en dos colores un negro un negro piano y bueno pues un plate un color plateado glacial con puerto USB tipo C y bueno la verdad es que tiene bastante buena pinta ya lo veo atractivo y sobre todo por los precios eso es que esto también es importante 380 euros para la versión básica de 4 y 64 gigabytes 450 para el modelo de 6 y 128 gigabytes y en internacional saldría la venta por 475 euros también con los 6 gigabytes y 128 de almacenamiento son precios en yuanes habrá que ver después también el precio de los importadores y qué costes le aplican pero bueno esto sería básicamente claro hasta ese momento que fue la presentación especialmente la presentación más o menos podría irse es decir es un terminal caro pero los Mi Note el Mi Note original también era un terminal caro para los estándares de Xiaomi yo creo que la característica que más me gusta aparte de diseño aparte de todo es la combinación de el OLED de 5,7 Full HD y los 4.000 miliamperios de batería es que esa autonomía se puede ir a los dos días te puede ir fácil 7 o 8 horas de pantalla habrá que verlo pero tú probaste el Redmi Pro que es pantalla OLED con 5,5 pulgadas y la autonomía no era una barbaridad no ni muchísimo menos pero bueno estamos hablando del 821 de Snapdragon y se supone que debe de llevar el consumo un paso más allá a lo que voy este es un 821 de 5,7 pulgadas Full HD y la batería si no recuerdo mal unos 3.800 miliamperios el caso es que la autonomía no es una de sus mayores virtudes no es que sea un problema pero cuando pensamos en Xiaomi muchas veces al menos yo pienso en el Mi Max que es una auténtica barbaridad pero también en el Redmi 3 un terminal que como tiene mucha menos potencia y resolución de pantalla la autonomía es impresionante no estamos hablando de eso no es el caso ahora bien que no es la batería no es un problema y no creo que lo sea en este dispositivo los precios como dice Iván son algo altos para los operadores de Xiaomi pero están bien a mí me llama mucho la atención sobre todo porque el diseño de Xiaomi con las pantallas grandes es muy contenido el Mi 5S Plus parece un móvil de 5,5 pulgadas contenido es decir me da la sensación en la mano que me daba un LG G3 y eso para un móvil de 5,7 pulgadas de metal además oye es de agradecer pero en ese momento en el que Xiaomi presenta eso y la gente bueno pues ya está ya ha salido una copia estéticamente recuerda para así decirlo al Galaxy Note 7 y el CEO decide que que van a hablar de un teléfono conceptual que que quieren mostrar que Xiaomi también One More Thing fue un One More Thing en plan y de esto no habéis escuchado nada ni se ha filtrado nada fue efectivamente fue en plan por cierto vamos a hablar de un teléfono conceptual porque queremos mostrar hacia dónde nos estamos dirigiendo que Xiaomi innova evidentemente Xiaomi tiene encima no una loza un edificio entero de críticas por plagio y copia porque es verdad las cosas como son pero bueno la verdad también es cierto que ha copiado siempre bien y presentó un teléfono conceptual y lo primero que dijeron me llamó muchísimo la atención es que en el futuro los terminales serán transparentes pero decía que eso actualmente la tecnología que teníamos no lo permitía y yo pensé mientras veía la presentación pero si es un teléfono conceptual que más te da la tecnología tú dices que quieres hacerlo transparente y que pesa 100 gramos por así decirlo da igual no tienes que fabricarlo y claro presentaron un terminal Samuel que destacaba mucho en diseño como es el Xiaomi Mi Mix pues es el nombre el nombre ya te vi ayer la broma con el Correcamino es que no pude evitarlo y a mí me vino Mimic la película de Mirasolvino y es que el nombre es Xiaomi debería contratar a alguien que le diga oye esto fuera suena así porque yo me acuerdo todavía del Mitsubishi Pajero pero todavía me crucé con uno y en fin el renombrado a Montero no lleva tiempo pero mira ese dentro de lo que cabe por lo menos un poquito retorcidillo es porque te tienes que ir a la palabra antigua y tal pero aún así aún así hola se ríen solamente los que llevan monóculo porque claro efectivamente es como un chiste muy sofisticado bueno Samuel bueno lo de Mi Mix es porque ese Xiaomi Mi de gama alta y de Mi X de conceptual por así decirlo pues se le quedó yo pensaba que iba a ser Xiaomi Mi Mix pero no es el Xiaomi Mi Mix dicho por ello mismo pues sí lo más sorprendente que tiene este teléfono es que es un teléfono en el que la pantalla ocupa el 91% del frontal porque no tiene prácticamente marcos laterales ni superior que es lo más sorprendente el teléfono digamos que tiene la cámara frontal en la parte baja porque no tiene sitio físico para ponerla y es digamos que si le tapas con el dedo la parte inferior del teléfono el resto es todo pantalla absolutamente todo pantalla además una pantalla grande además una señora pantalla son 6,4 pulgadas con 2040 por 1080 que lo estábamos hablando antes antes de empezar a grabar porque por mantener el ratio lo que han hecho es que han aumentado los píxeles hacia arriba para para no distorsionar la imagen y es precioso allí ya hubo imágenes en mano con respecto al render que todos sabemos ya que pierde y la imagen era un poquito guarrilla y tenía dedos en la pantalla y lo que tú quieras pero pero el concepto desde luego es acojonante y Sharp sacó ya el Aquos allí estaban comentándonos en Twitter el Aquos cristal efectivamente eso es y hace poco sacó otro sacó otro Sharp que no sé cuál era que era con pantalla curva que era prácticamente sin marcos y además con las esquinas recortadas y perfectamente funcional o sea que si Sharp te saca esto y ahora Xiaomi te saca esto otro pues parece que ya sabemos hacia dónde está yendo todo el mundo la cuestión Samuel es que una de las características también es que el cuerpo es cerámico lo que implica que va a ser de distribución muy limitada sí bueno pero tiene muchas ventajas entre otras cosas por ejemplo la cerámica no obstruye la señal con lo cual no tienes que llevarte la antena al marco o al cuerpo o sea que puedes hacer el cuerpo completamente limpio y esconder la antena del teléfono dentro y no tienes ningún problema pero no solo puedes esconder la antena dentro puedes esconder dentro el lector de huellas por ejemplo por ejemplo Xiaomi creo que en este no lo ha hecho pero porque creo que el sensor de huellas de ultrasonido se lo ha llevado al Mi Note 2 si no recuerdo mal yo creo que no mencionaron que estuviera presente en este en este Mi Mix pero perfectamente podrían haberlo escondido detrás de la pantalla sin ningún tipo de problema y que la parte inferior encima de la cámara pues a lo mejor fuera el lector de huellas o sea que el cuerpo cerámico es muy caro y es lo que tú dices habrá poca distribución pero también te está marcando un poquito el futuro en cuanto a diseño porque no te condiciona algunos componentes y alguna ubicación de piezas no te las condiciona como te las condiciona un cuerpo metálico de hecho el diseño del terminal está creado por Philip Stark un reputado ingeniero industrial diseñador industrial y que dio allí una especie de charla teórica sobre diseño que bueno no estaba mal Stark no de los de Invernalia ni tampoco primo de Iron Man hay que decirlo por cierto que la gente lo sepa de hecho podría ser perfectamente primo de Iron Man porque salió ya hablando de diseño y tal y en un momento dado este hombre saca el exoesqueleto y sale volando pero no con la energía que tenía no me hubiera extrañado la verdad es que estaba el hombre un poco así al más o menos exoesqueleto prácticamente sin marcos frontales laterales y todo construido en cerámica todo cerámico la cuestión es que el terminal ya Ceramic Mag por ejemplo que es un hombre que tiene poco peso porcelanosa que es muy ligero porcelanosa Ceramic Mag se me hace a mí a una persona disfrazada con un azulejo no tendría que llevar la antena afuera el caso también es que el terminal es totalmente operativo y han presentado dos versiones que van a comercializar que es lo más llamativo ha sido pensada la antena afuera y se me abre la cabeza una exhibición tenemos una con con 6 gigas porque se ha ido digamos que en especificaciones internas han cogido el Mi Note 2 y han clonado la versión superior y entonces pues los dos modelos tienen 6 gigas de RAM son 128 gigas de almacenamiento y en el otro 256 y aquí es lo más flipante porque vamos a decir que es flipante y es que aunque no es un modelo internacional como tiene el Mi Note 2 pero bueno Xiaomi siempre se han vendido fuera y no ha pasado nada pues si cazas uno de estos Mi Mix pues te costará allí en venta local 540 euros que son aproximadamente unos 610 dólares creo que vi ayer el cambio así que con el gasto de importación y demás pues ponte que se te vaya a 650 o a 800 dólares que no es una locura no es una locura va a ser un terminal muy caro para ser de Xiaomi de hecho en la presentación hablaban mucho de lo caro que era todo y yo pensando pero si es un teléfono conceptual y claro a media que ha lanzado la presentación digo esta gente esta gente es capaz de lanzarlo esta gente va a decir pero además lo dijeron como muy normal no es un teléfono conceptual porque no sé qué líneas de diseño tal y por cierto el precio es este ¿de qué actúe? ¿el precio de qué? y versiones tenemos versiones y se lanza efectivamente y teníamos como dice Samuel las dos versiones además la cual la mayor la de 6 gigas de RAM y 256 de almacenamiento interno tiene dos anillos de oro de 18 kilates que rodean el sensor de huellas y la cámara trasera que es muy muy de mafia rusa también aprovecho para decirlo le da un toque de color pero rompe el diseño hablaban de un monolito negro si veis el vídeo de presentación vedlo porque recuerda 2001 odisea en el espacio o sea ese monolito negro flotando en pleno desierto faltaba ahí un mono tocando el yo creo que siempre se habla de que Xiaomi va a por Apple a por Samsung y demás yo creo que va a por Vertu esta vez va a cierro a cierro quiere ser el móvil de la Bradba que todos los mafiosos rusos ahí de por el planeta lleven un Mimic es un problema porque claro si te ve la policía con un Mimic de lejos pues a ver cómo le explicas que tienes uno si no eres de la mafia un dato que no hemos mencionado y que me parece súper interesante que estoy ahora llegando un poquito en él es en el sistema de sonido como el cuerpo es como es y han tenido que hacer el diseño como lo han hecho pues se han buscado las habichuelas para quitar el altavoz porque necesitaban el espacio para otra cosa o porque el diseño no les permitía usar un altavoz y están usando un sistema muy parecido al de la conducción ósea que ya vimos por ejemplo en las Google Glass y en algunos auriculares por ahí experimentales incluso hay alguno comercializándose que ya lo usa que se llama me gusta mucho el nombre porque Cantilever es el nombre de la empresa del rico de Bones de la serie y son cosas mierdas que recuerdo se llama Cantilever Piezoelectric Ceramic Acoustic Technology toma ya que no es CPC-AT o sea que no la podían haber hecho que por lo menos las siglas fueran algo y básicamente es una vibración sobre una pieza cerámica que transmite el sonido al marco del smartphone o sea que cuando suene algo el que lo está emitiendo es el marco del terminal una cosa que parece muy futurista pero de futurista nada porque es que allí funcionaba que es lo más flipante efectivamente además es un terminal tiene un sensor de proximidad como no tiene hueco para ponerlo arriba pues es también por ultrasonidos o sea que lo tiene detrás de la pantalla que ayuda eso te va a decir que ayuda el hecho de que sea cerámico claro no lo hemos dicho tiene un procesador el mismo que el del Note el del Mi Note 2 un 821 a 2,35 gigahercios 4.400 miliamperios lo cual está bien de batería la cuestión es que cifras aparte tenéis todas estas cifras tanto en Shataka Móvil como en Android Libre o en Fax Android a mí me dio la sensación lo tuvo una persona en la mano vi un hand on y seguramente porque el hombre que lo tenía o el chaval no lo sé era muy pequeño era una persona bajita y me dio la sensación de ser enorme y yo ya lo sabéis yo tengo un Mi Max y estoy encantadísimo y es verdad Samuel que tú me lo demostraste que este es más pequeño es casi un centímetro es casi un centímetro más pequeño que el Mi Max un pelín menos de pantalla pero mucho menos tamaño al no tener marco pero me dio la sensación de ser mucho más grande supongo que habrá que tenerlo en la mano evidentemente ahora que la gente que no se espere tampoco milagros porque no deja de ser un ladrillo de 200 gramos o sea que que es un monstruo que estamos hablando de 6,4 pulgadas y que a pesar de haberle quitado el marco superior y los laterales y haber reducido todo lo posible sigue siendo un ladrillo o sea que estamos hablando de que es más chico que el Mi Max pero es que el Mi Max es de 6,44 pulgadas o sea que no estamos hablando de que se equipara en tamaño a un S7 Edge o de hecho yo creo creo que podría estar por el tamaño del iPhone 7 Plus si no recuerdo mal por las medidas que vi tiene que estar ahí rostándolo lo cual sería brutal que un móvil de una pantalla de 6,4 pulgadas tuviera el mismo tamaño que uno de 5,5 o de S sí bueno pero hay que entender también que el diseño de los iPhone que es también el de los Xperia te voy a decir que hacemos los marcos y luego lo que sobre para pantalla precisamente aprovechar el espacio no es que sea su punto fuerte es interesante porque habrá que ver cómo sigue la innovación decían algunos que Xiaomi ha dado un golpe en la mesa en ese sentido pero que no va a marcar tendencias por varios motivos entre ellos que va a ser muy limitado y a no ser que haya otros fabricantes que lo copien a nivel masivo cosa que dudo pues no va a ser algo llamativo como decimos Sharp ya lo hizo con el Aquacristal lo que pasa que fue un terminal que salió en Japón por Softbank y poco más no fue nada ni remotamente internacional Xiaomi ya tuvo un móvil cerámico por cierto el MI5 la versión que yo intenté comprar y no podía porque no había que se entiende porque si son pocas unidades y es goloso pues se acaba pero el modelo superior del MI5 ya era cerámico o sea que Xiaomi ya lleva desde primeros de años investigando esta tecnología y ahí no me extrañaría que se impusiese si las ventajas reales que tienen son notables y cuando haya 20 fabricantes haciendo cerámicos pues seguramente se abarate hombre la cuestión es el proceso de fabricación que tiene que mejorar pero va de la mano de lo que acabas de decir dos cosas una cosa que me llama la atención del Mi Mix es que el grosor que no es mayor que el del Mi Max es continuo es decir no hay una curva en los laterales y eso hace que visualmente parezca un ladrillo literalmente y segundo material cerámico Iván si no me recuerdo mal tú en el marco del Mobile World Congress porque no fue dentro de la feria tú pudiste tocar y trastear el Xiaomi Mi 5 cerámico ¿qué sensación te dio en la mano? porque me acuerdo que nos contaste que era muy sucio pero que daba buena impresión en la mano eso es lo que justamente iba a decir ahora que el material cerámico muy bonito sobre todo la cara trasera a ver si esto es lo que tú digas pero es un auténtico imán de huellas el Mi 5 de cerámico el de 128 GB que lo toqué en el Mobile World Congress era muy sucio se quedaba absolutamente pegado cada huella que le ponías aunque bueno el iPhone el iPhone 7 la nueva generación del iPhone 7 con el color negro pues le pasa también le pasa lo mismo te tienes que acostumbrar y en cuanto a sensaciones tampoco lo vi exageradamente diferente a una cara trasera por ejemplo de cristal algo con y con y la clara o sea no era un cambio tan exagerado incluso podría pasar por un cristal oscurecido bueno por un cristal negro el tacto era más o menos parecido y la sensación pues es la de un mobile premium yo creo que realmente este material bien tratado pues tiene que dar una buena sensación de calidad que seguro lo que tiene el Minix aparte de ser grande claro habrá cada uno si le gusta a mí personalmente yo me lo compraría es el único yo creo que es Xiaomi que a mí me gusta vaya tiene una pintaca de diseño y viendo lo que dice Fernando que la parte trasera es completamente lisa y demás pues se va esfumando uno de mis sueños ocultos que es que alguien saque un móvil de gotelé y no parece que la cosa va por los lisos y las curvas y la una pena una pena porque en tacto un segundo un segundo soy el único que se ha perdido esa referencia un móvil de gotelé ¿para qué? por el tacto y el agarre tío nos quejamos de que todo es lisa y tal y un móvil de superficie regular así tipo piel de naranja que te sangre la mano que sea tuyo es mi móvil tiene mi ADN totalmente el problema es que en el gotelé los arañazos se ven mucho pero bueno lo que sí que me gustaría con el Mimix ya que tiene una superficie trasera pues tan amplia y tan lisa pues por ejemplo poner una pantalla de tinta electrónica como ocurre al Jotafon Bus claro ese sí que salió un sueño húmedo ya la cuestión es entonces entonces os lo compraría hay una bisagra para que se pliegue por la mitad Iván a ti te gustaría como móvil principal es decir tú te ves con ese móvil por diseño porque es verdad que tiene innovaciones pero por ejemplo la cámara que es de 16 megapíxeles y yo creo que han hecho le han querido poner una buena cámara pero que no eclipsara ni la doble cámara del Mi 5S ni Plus ni la de gran resolución del Mi Note 2 y te comprarías ese terminal ¿no te parece más un experimento? pues yo ya estuve buscando tiendas solamente te digo eso la madre que te pareció yo te lo iba a decir Iván que le estás preguntando ¿sabes? a ver Xiaomi no es mi marca preferida nunca lo ha sido al estable al estable no por los que yo he tenido de Xiaomi a mí personalmente no me atrae mucho como marca de móviles pero sin embargo el Mi Mix me llamó mucho la atención tanto por el diseño como también por la innovación de la pantalla me parece al menos probarlo sí que me gustaría probarlo Samuel ¿tú lo ves como te llamaría la atención para comprártelo? quizás si no hubieras cambiado de móvil hace poco yo quiero uno vale me lo tomo como un 6 no puedo resumirlo de otra forma pues entonces soy el único de los tres que se queda con el Mi Note 2 me parece mucho más teniendo o sea he perdido la cuenta de las veces que me han hecho la broma por Twitter de a ver si este que ha copiado el Note 7 no explota vale yo que estoy deseando ver el próximo Mi Mix de Z ese es el que tengo ganas de verlo van a tener un problema porque la pegatina se les va a notar un montón porque es un cuerpo cerámico y lo venderán a 2.000 euros porque si no en fin esto es para los que no entendáis la referencia si es que hay alguien que no la entienda que se escuche el podcast anterior el 72 bueno pues hasta ahí ha quedado ha llegado la presentación de Xiaomi parece que quieren innovar está claro que Xiaomi se quiere alejar del concepto móvil chino barato pero bueno iba directamente a hacer un móvil bueno aunque no sea barato si después de todo lo que le ha metido al Mi Mix sobre todo no es caro es raro incluso los precios del Mi Note 2 están muy contenidos sobre todo porque hablamos de terminales con mucha memoria interna con mucha memoria RAM con lo último en procesador pero y me llama la atención supongo que para bien daba por supuesto que Xiaomi va a dar salto ya a las pantallas Quad HD las que tienen 2.560 x 1.440 píxeles lo cual por una parte me alegra pero por otra parte se van a quedar atrás en realidad virtual no obstante sinceramente no lo veo un problema Samuel supongo que para ti es un acierto ¿no? pues no sé qué decirte yo es que con respecto a la resolución esto lo hemos hablado aquí muchas veces Iván y yo lo hemos hablado un montón de veces yo es que no sé hasta qué punto las pantallas Quad HD son una ventaja real sobre el Full HD si te obligan a cepillarte la autonomía bueno dinólogo tú tú usas un Quad HD a diario sí uso un Quad HD que realmente es muy bueno es decir que me he gastado 600 y pico pavos en un móvil que me da 6 horas de pantalla pero que no es lo habitual lo habitual es que un móvil con pantalla Quad HD le penalice mucho la autonomía y Samsung hay que reconocerlo con los S6 S6 Edge ya lo hizo muy bien con el S7 y el S7 Edge lo ha abordado y veremos a ver qué viene con el S8 que ya están por ahí diciendo que 4K para la red virtual que bueno que ya veremos cómo viene pero es que yo no creo que Samsung sea el ejemplo a poner a la hora de hablar de consumos elevados en pantallas Quad HD yo creo que es de los que mejor la trabajan por supuesto yo es que creo que es el mayor problema que tiene aquí es el tamaño de la pantalla si a lo mejor el Quad HD era pues exagerado para el LG G3 o para una pantalla de 5,5 para el Mimis que tiene 6,4 yo creo que 1080p se queda demasiado corta no no vamos a ver por supuesto esto es olvidable yo diría que no por ejemplo como la cámara o sea la pantalla del LG LX Compact dice bueno es que claro el X Compact tiene una pantalla de ¿cuánto son? de 4,6 del Sony del Sony que has dicho LG que me ha quedado LG de pronto me ha hecho un cortocircuito ha sido un error del Sony LX claro estaba hablando antes del LG y también se quedaba el ácido de la cabeza no el del Sony X Compact a ver tiene una pantalla de 4,6 pulgadas y dices bueno a priori tiene resolución HD más o menos con la relación con la resolución y tal y dice bueno pues queda más o menos ajustada pero luego lo ves y a ver la nitidez se nota mucho o sea realmente sí que se aprecia en la pantalla que pierdes pierdes detalle y pierdes nitidez de los objetos y yo creo que una pantalla de 6,4 como la del Mi Mix se debe notar quizá la del Note 2 no tanto con esas 5,7 y bueno más o menos mira yo el último recuerdo que tengo por ejemplo vamos a un momentito en el Mi Max no se nota al menos yo no lo noto por supuesto en el Mi 5S Plus tampoco es decir evidentemente hay móviles de 5,7 pulgadas ya y menos con Quad HD pero si al Mi Max le metes una pantalla de esa resolución su enorme batería que es una maravilla se penaliza muchísimo y ya lo de lleva un móvil tan grande a lo mejor no te hace gracia y en este caso en el Mi 5S Plus la batería hubiera sido mala directamente desde mi punto de vista a no ser que hubieran hecho algo como Samsung que dudo que haya otra empresa o empresa aparte de Samsung que sea capaz de hacerlo ¿decía Samuel? Sí decía que la última referencia que yo tengo así en comparativa el último móvil que me sorprendió la pantalla aparte de que Iván y yo lo hablábamos que la pantalla del S7E es una maravilla la última pantalla que yo recuerdo este análisis de móvil y tal y la pantalla me impresionó fue la del Meizu Pro 6 el Meizu Pro 6 pulgadas full HD o sea que estamos hablando de 424 píxeles por pulgada si no recuerdo mal y 530 y pico es el iPhone o sea es el iPhone es el S7 Edge y no han convivido o sea no han estado los dos juntos para poder hacer la prueba pero yo no recuerdo que hubiese una diferencia tan palmaria con respecto al S7 Edge con ciento y pico píxeles por pulgada de densidad de diferencia o sea que 5,5 pulgadas full HD si la pantalla es buena si la calidad es buena yo creo que es más que suficiente y es lo que tú dices antes y yo tengo un QHD pero para mí el límite de empezar a notarlo son los 400 puntos no los 326 que decía Apple es decir el Mi Max está ligeramente por debajo son si no recuerdo mal 380 y algo si no recuerdo mal pero aún así tampoco a lo mejor si me fijo mucho como decías Iván a lo mejor lo noto pero me tengo que poner a ver cuál es la diferencia no en el día a día y es verdad que hay otros móviles por ejemplo de pantallas de 5,5 pulgadas HD evidentemente gama es muy baja y lo nota pero 5,5 pulgadas full HD yo lo veo correcto y una de 5 pulgadas full HD lo veo muy bien lo que pasa que en ese tamaño tienes el problema de poder meter una buena batería cosa que por ejemplo BQ es capaz de hacer pero otro fabricante pues a lo mejor no eso es muy relevante otra cosa es que te da igual cargar el móvil todas las noches y que tampoco lo uses mucho si yo cargaba el móvil todas las noches y lo usara normal a mí con una batería de 1500 mAh me valía lo que pasa que luego hay un día que sales y te la juegas a mí los Candy Crush me están arruinando la vida yo creía que no era posible pero estoy llegando a la noche con un 10% de batería en el S7S oye estás haciendo 6 horas de pantalla 5% 6 horas de pantalla jugando al Candy Crush si si es que no es lo mismo 6 horas de pantalla de Twitter que de Candy Crush si es que pero claro con dos Candy Crush te lo digo porque dirá la gente ¿cómo le da para recargar las vidas? el Speed Screen claro porque tengo dos y tengo el Jelly y el Soda y entonces pues cuando no tengo vidas en uno las tengo en otro y es una condena y ahora estoy ahora me estoy dando cuenta de lo que es tener un móvil que te hace 6 horas de pantalla seguramente el G3 lo cargaría a mediodía o un poco más bueno vamos a dejar aquí el podcast antes de si queréis comentar algo pero quería leer la review que nos han dejado la reseña en iTunes de esta semana se titula la tecnología desde un punto de vista familiar y nos han puesto 5 estrellas otra vez que guay de Manuel Alonso mira un nick normal pues gracias a Manuel Alonso Leo no sabría decir cuál de los 3 componentes me gusta más porque cada uno tiene sus cositas pero sí recomendar el podcast porque una hora de ellos se hace corta aunque quizás para mi gusto es un poco largo porque lo tengo que escuchar en varias veces creo que es la primera persona que nos dice que es un poco largo pero bueno depende también del uso de cada uno yo por ejemplo oigo podcast cuando me toca ya recoger a Margal a Sevilla y entonces todo lo que pase de media hora lo corto yo también es muy claro que un podcast de una hora lo escuche entero pues no escuches la órbita de Endor que el otro día escuché uno de 4 horas 20 minutos me duele un mes y medio y termino la reseña pero siempre decir que estoy en soso para el siguiente gracias chicos por estar ahí y por el gran trabajo que estoy haciendo pues hombre muchas gracias nos dijeron también que porque le dábamos preferencia a iTunes sobre Evox de hecho yo prefiero Evox no es la de iTunes pero es que no hay reseñas en Evox y no si leyéramos todos los comentarios no hablaríamos de otra cosa simplemente leeríamos comentarios y no lo hacemos si en algún momento Evox implementa algún tipo de reseña o quizás podríamos hacer algo como no sé dejar los comentarios en el blog algo más contenido más controlado pero de reseña de opiniones vuestras del podcast no comentarios sobre el propio podcast que ya sabéis que los lo respondemos en Evox no podemos responder en iTunes o sea que cada uno tiene sus cosas Iván, Samuel no sé si queréis hacer algo más o dejamos aquí el podcast de una hora menos un par de minutillos y nos vemos la semana que viene a saber ya el día porque está seguro casi seguro que no va a ser el miércoles pero bueno si hay que moverlo pues se moverá dentro de lo posible peluca y máscara hombre lo de máscara yo lo veo un poco más yo me puedo maquillar yo lo dejo ahí de hecho yo he puesto el ofrecimiento sobre la mesa yo abro mi pecho dispón tú mi corazón qué bonito coño así sí que se puede despedir un podcast para que todos nuestros oyentes se vayan tenemos que despedirnos como Hilario Pino en los guiñoles tenemos que despedirnos buenas noches a todos a todos eso demuestra lo viejos que somos totalmente me acuerdo de los guiñoles es que es lamentable habrá mucha gente que nos está escuchando que estará diciendo ¿de qué demonios están hablando estos tres vegetarios? unos guiñoles que eran de aquí de España y yo no sé si bueno fue en la época pre-youtube y entonces seguramente no corrieron mucho pero hacían imitaciones todos los días y eran muy buenos pero muy buenos y cogieron a un presentador español que era Hilario Pino que tiene una forma peculiar de hablar y llevaron esa forma peculiar al extremo y era el que presentaba directamente las noticias de los guiñoles y él se despedía así de hablar y de estar porque para los que no sepáis quién es es una suerte de Jason Statham pero periodista que dices tú periodista periodista mazado eso te iba a decir pero además está todo mazado está todo petado está todo petado decimos de Mario Picasso pero ojalá no no a este le quedaban todos los trajes chicos era como ponerle a Dwayne Johnson un traje da igual aunque se lo hagas a medida le va a quedar ajustado ¿sabes? bueno pues aquí dejamos el podcast lo dicho nos vemos la semana que viene quizás con pelucas quizás con máscaras quizás con maquillaje de Halloween a saber quizás invisible esperemos que no porque eso es que no hemos venido vale si no podemos grabar si hemos grabado pero en plan invisible audio a cero y esas cosas ya tenemos fiesta la semana que viene nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego adiós adiós chau